Bien, buenas tardes. Gracias, presidenta. Querría comenzar recordando que las comarcas mineras del norte de España, particularmente las asturianas y las leonesas, han venido alimentando con carbón el motor del desarrollo industrial español a lo largo de los últimos dos siglos. Esto ha conllevado un alto coste para estas comarcas. Y no hablo solo de los costes en términos laborales. Ustedes saben que en estos dos últimos siglos han sido cientos los mineros que han muerto en los pozos españoles. Pero también hay que hablar de las miles, cientos de miles de familias mineras que han visto degradada su salud por el trabajo tan duro, tan explotador, tan bestial que ha supuesto que las personas hayan tenido que bajar a un pozo para alimentar esos motores. Pero vamos a hablar también de los términos de los costes socioambientales y de salud pública que han sufrido también esas comarcas y que muy a menudo se olvidan. Quizá el señor Martínez Oblanca haya cometido en ese sentido una omisión que voy a tratar yo ahora de salvar. Señor Martínez Oblanca, sabrá usted que según los datos científicos de los que se disponen, en Asturias las muertes asociadas al cambio climático, es decir, en las partículas en suspensión que provienen de las térmicas específicamente, hace que el índice de mortalidad sea seis veces superior al que existe, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, aquí, donde no es precisamente una de las ciudades más verdes, pese a todo, que tenemos en Europa. En el caso de León, esto quiere decir que esos índices de mortalidad son hasta tres veces superiores a los de una provincia de la misma comunidad autónoma como es, por ejemplo, Ávila. Es decir, ya están pagando esas comarcas un altísimo coste por el modelo energético en el que nos estamos instalando. Ahí metemos, señor Martínez Oblanca, que se olvida usted de todas esas familias asturianas. Bien, llegado ya hasta punto, creo que ya es de consenso general que el ciclo histérico del carbón va llegando a su término. En primer lugar, porque hay una evidencia científica, una evidencia absoluta, la cual ya hace mucho tiempo que no se discute, sobre el cambio climático y sobre sus consecuencias. También voy a hablar de que la ciencia ha proporcionado nuevas fuentes de energía renovable que son ya, a día de hoy, no solo más limpias, sino además más eficientes y más baratas. Y más baratas, señor Martínez Oblanca. Esto ya es así desde hace años. Por tanto, todos sabemos que ha llegado la hora de ese cambio y cuando ya hemos llegado a esa hora del cambio caben solo dos posturas. La primera es la de ocultar la situación y mentir a la gente. Y nosotras no vamos a mentir a la gente. Podemos mentir diciendo que hay futuro para el carbón cuando no lo hay, porque la Unión Europea lo ha dicho así, porque los gobiernos lo han dicho así, porque hay acuerdos internacionales que lo han dicho así, porque hay una comunidad científica que clama para cambiar las cosas. Podríamos mentir también proponiendo una alternativa, como la que ustedes proponen, las tecnologías de almacenamiento y captura de emisiones en las térmicas. Debería usted saber, señor Martínez Oblanca, que esto ha sido ya descartado por la comunidad científica. Me remito, por ejemplo, al informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que lleva trabajando sobre el tema desde el año 98, pero hay otros informes que llegan a las mismas conclusiones. De hecho, la única persona que no llega a estas conclusiones parece ser que es el primo de Rajoy y ahora usted mismo. En definitiva, podemos optar por el modelo de reconversión industrial que ya padeció este país en los años 80, el mal llamado modelo de reconversión industrial. Yo pertenezco a la generación de españoles que fue testigo de cómo esa mal llamada reconversión en esos años 80 provocó que se enquistaran en las comarcas de Euskadi, de Cantabria, de Asturias, el paro y la heroína. Y yo tuve que asistir a eso. Precisamente frutos de la desesperanza y de la inacción del Gobierno de entonces. Eso no puede volver a ocurrir, señorías, porque además hay una alternativa y ese es el segundo camino que les proponemos hoy aquí. La alternativa está en prepararse y aprovechar la oportunidad para hacer de esas comarcas una potencia económica a base de energías renovables que permita seguir alimentando las industrias electrointensivas de aluminio, del zinc y otras a precios energéticamente competitivos. Por cierto, leí esta mañana una entrevista con el presidente Iberdrola que reconocía ya hoy que la forma de garantizar un abaratamiento de los precios de la energía es la inversión en renovables. No lo está diciendo ningún ecologista, lo está diciendo el presidente Iberdrola. Que asegura además la creación de puestos de trabajo de calidad que nos permita retomar la senda para volver a ser una potencia en renovables, como ya comenzamos a serlo en el año 2008 y que dejamos de serlo porque un día el Gobierno del PP, en connivencia con las eléctricas, decidió abortar de golpe ese camino. Ello implica la acción decidida del Estado, cosa que no ha ocurrido hasta ahora y que debe ocurrir hasta ahora. Y nosotros reclamamos al Estado que se inicie cuanto antes ese camino. No voy a entrar en el tema del precio actual de la energía, señor Martínez Blanca, porque realmente me parece sencillamente inentendible que usted vincule los altos precios de la energía en España a una transición energética que todavía no se ha producido y se olvide usted del oligopolio que tenemos y de la connivencia que ha habido aquí durante décadas por parte de los políticos. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Ahora va a resultar que la culpa no la tiene ese oligopolio, la tiene el sol, la tiene el aire, la tienen las nubes. Eso va a ocurrir, ¿verdad? Voy a terminar sencillamente diciendo una cosa con todo el respeto, señor Martínez Blanca. ¿Cuándo van ustedes a dejar de esconder la cabeza y empezar a pensar de verdad en el futuro? Porque sí, podemos retrasar el carbón dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y después qué? ¿Después qué? Usted no tiene una respuesta para eso. ¿Cuándo se sumerán ustedes a nuestras reivindicaciones? Para que sea el Estado el que se involuque decididamente para evitar lo que puede ser un desastre en vez de ser una oportunidad. El día que ustedes decidan de hacer demagogia, señor Martínez Zubranca, quizá nos encontremos. Muchas gracias.